Ese grupo, Mariano Dama Soberaú, un párroco, un franciscano que tuvo que ver mucho en esta gesta independentista donde se levantaron los nativos, campesinos y hoyos de esta región. Pero el más importante, el más transcendental es Juan José Greco Castillo. Juan José Greco Castillo lideró a este grupo, ¿no? Juan José Greco Castillo liderando a este grupo, se ayudaba con Panataua, también liderado por las paredes sumarias, ¿no? Y ese sector, pues, llegaron a independizar en 1812, bueno, sacando a los españoles fuera de nuestra ciudad. Liberó hasta Ampo, ¿no? A 40 minutos de aquí, sacó a los españoles. Pero por temas de intereses personales de sus otros socios, querían ser terratenientes, ahí surgió una división y es así como aprovechó los españoles para retomar las tierras, ¿no? Así es que la independencia de Juan Luco en 1812 duró solamente unos meses. Y, bueno, al divisionismo siempre, ¿no? Y, bueno, así atraparon a todos estos socios. Mariano, los damas soberanos, los mandaron a Puerto Rico, ¿no? Prácticamente, en un convento, lo encerraron y ahí pasó hasta sus últimos días, ¿no? Mataron a Aparicio Comares y también fusilaron en la misma plaza, cuando era una roca inmensa granito, a Juan José Greco Castillo, ¿no? Lo fusilaron y tal como le pasó a Tupacamaru, pues lo descuartizaron llevando sus retos a todos los rincones de Juan Luco, ¿no?